Un día más en tu vida esperas aquel hermoso llanto que anhelas escuchar La ciencia dice que esperanza no hay y ese bebé que tanto esperas nunca existirá Te acompaña la sombra de ese sueño que pronto se apagará Está tan lejos que se muere tu esperanza Te ahogas en tus lágrimas y pierdes la razón Yo digo que sin esperanza Porque Él no ha cambiado, su poder sigue igual Solo tienes que creer y abrir tu corazón Lo hecho en el pasado también lo hará hoy Hoy te dicen que en tu vida no existirán Aquellos ojos tiernos que en tus sueños siempre están Que nunca te dirán la palabra mamá Y que nunca verás Sus plenitos suaves pétalos de flor Sé que guardas Esa cuna que vacía y sola está Dice que anhela a sus piecitos hoy poder besar Que tenga tu mirar Parece una ilusión Yo digo que sí ¿Qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay? Porque Él no ha cambiado Su poder sigue igual Su poder sigue igual Solo tienes que creer y abrir tu corazón Si lo ha hecho en el pasado también lo hará hoy Soy más fuerte que tu enfermedad Más fuerte que tu enfermedad Más fuerte que la muerte Su amor Yo digo que sí Y que esperanza Porque Él no ha cambiado Su poder sigue igual Y solo tienes que creer y abrir tu corazón Si lo ha hecho en el pasado también lo hará hoy Yo digo que sí ¿Qué esperanza hay? Porque Él no ha cambiado Su poder sigue igual Y su poder sigue igual Y solo tienes que creer y abrir tu corazón Si lo ha hecho en el pasado también lo hará hoy Hoy También lo hará hoy También lo hará hoy ¡Gracias!